Alcalde, cuéntenos exactamente qué es lo que usted encuentra, qué es lo que a usted le llama la atención de esta compra del inmueble de la NAM. Adelante. Pues justamente un día antes de la asamblea, el presidente anterior de la NAM hizo una inauguración de las nuevas oficinas de la NAM. Cuando nosotros asumimos, pues nos pudimos percatar de que esas oficinas no se encontraban a nombre de la NAM. Nunca fueron compradas. Y a lo largo de estas semanas estuvimos haciendo la investigación legal de todo lo que correspondía a la compra de ese inmueble. Y junto con eso, pues ver cuáles eran los pasos a seguir. El principal problema que se cuenta con esos fondos es que esos fondos fueron autorizados en noviembre del 2022 para la compra de un terreno de 40 manzanas, donde el cual el presidente de la NAM se comprometía a construir las oficinas de la NAM. Más sí obra en el acta de la sesión de la asamblea de noviembre del 2022. Y con ello, pues en enero del 2023, a todos los alcaldes nos citaron esos 15.000 quetzales y se logró reunir la suma de 5.100.000 para comprar un terreno de 40 manzanas. Y a la hora que nosotros asumimos, pues nos damos cuenta de que lo que se había inaugurado el día anterior, el 26 de enero, era totalmente falso, ya que dicha casa nunca se compró. Bueno, y en este caso, ¿cómo analiza usted la respuesta de la junta directiva anterior que dice que ahí está el dinero? Que están los 5.1 millones más los intereses. Correcto, ellos en el... porque no se sabe, porque no dicen exactamente quién es el que emite esa respuesta, pero tiene ciertas falacias o ciertas mentiras y quieren seguir engañando a los alcaldes. Efectivamente, los 5 millones de mil quetzales más los intereses se encuentran en una cuenta de la NAM, no en la cuenta principal, sino en una cuenta aparte, no en la cuenta principal de la NAM, pero ahí están. El tema es de que los alcaldes creen que la casa de la zona 13 se compró y han estado llegando a esa propiedad pensando que ahí están las oficinas de la NAM y cuando la encuentran cerrada, pues, creen que la NAM está cerrada y por eso nosotros salimos aclarándoles que esa casa nunca se compró y que en realidad las oficinas de la NAM siguen estando en el informe. Y en base a esa respuesta, pues, trae varias mentiras o engaños. Dicen que los fondos se dieron para la compra de un inmueble y no es así. Los fondos se dieron para comprar, dice textualmente, el acta de las ameras, para comprar un terreno de 40 manzanas, donde la NAM iba a poner el terreno y el expresidente de Amatey iba a construir las oficinas. ¿Eso no está construido entonces? ¿Eso específicamente? No, ni se compró el terreno, ni se construyeron las nuevas oficinas y también, pues, la inauguración del 26 de enero, un día antes de la elección de la Junta Ejecutiva de la NAM, también fue totalmente falta. Fue un tema para engañar a los alcaldes por estrategia electoral porque al día siguiente teníamos la elección de las nuevas autoridades de la NAM. Alcalde Ciro, haciendo las cuentas de lo que usted nos cuenta, valga la redundancia, 40 manzanas que se compraron con un aporte de 15 mil quetzales por alcalde. Ya hice la cuenta y sí da 5.1 millones de quetzales. Esto, noviembre de 2022, el presidente de Amatey se compromete a construir la sede. ¿Qué fue lo que falló ahí? ¿Qué exactamente sucedió ahí según lo que usted ha podido determinar hasta ahora? Miren, dentro de la papelería que hay en Andam no hay mayor registro. Prácticamente a esos 5 millones y mil quetzales no se les da ningún movimiento ni obra mayor cosa hasta finales de año del 2023. Lo que se da a finales de año del 2023 es que se pide al Dicabi que haga un avalúo de la casa. Ese avalúo también tiene cosas muy sospechosas o muy extrañas. El avalúo prácticamente lo emitieron en 24 horas y lo emiten por el mismo valor en el cual se quiere comprar la casa. Entonces también el avalúo se ve mal de que justamente lo que la ESA solicita por la casa sea el mismo monto que emite el avalúo y lo hacen en 24 horas. Es cuando el Dicabi normalmente en realizar un avalúo se tarda más o menos 6 meses. Es lo que nos tarda a las municipalidades sacar un avalúo con ellos. Y después de eso, pues en enero del 2024, la junta directiva de la... La anterior, digamos. Así es, le autoriza al presidente de la ANAMA anterior a comprar el inmueble con estos fondos. Y ahí el primer paso es que no podían hacer eso porque los fondos eran para comprar un terreno. Pero aunque le hayan autorizado, igual vuelven a engañar a los alcaldes porque teniendo la autorización de junta directiva para comprar el inmueble no lo compran. Sino lo que hacen es que firman una promesa de comprar en venta que es totalmente falsa y no tiene validez legal para poder hacer la pantomima de inaugurar esa casa el 26 de enero. La cual pues dio la impresión de que la ANAMA había comprado y ya tenía sus propias instalaciones cuando no lo fue. De casualidad este inmueble del que estamos hablando, alcalde, también el valor que salió en el Dicabi es de 5.1 millones de quetzales. Solo de casualidad. Así es, es aproximadamente 5 puntos, no, es 4 puntos y pico. Es menos de lo que los alcaldes habíamos aportado. Pero lo extraño es que la SA solicita un monto y el Dicabi genera su avalúo con exactamente el mismo monto. En 24 horas. En 24 horas. Aparte de ese engaño del que usted habla, ¿quién puede ganar con esto? Ganar, uno podría sospechar a no malamente. El procedimiento, como digo, desde el inicio está sesgado y es muy extraño. Ahorita lo que a la ANAM le compete es llevar este caso a la asamblea para que en la asamblea se decida qué hacer con ese dinero. Nosotros vemos dos opciones. O se le devuelve a los alcaldes los 5.000 quetzales que a cada uno le quitaron o la asamblea autoriza que se busque un nuevo inmueble. Porque al final la ANAM sí tiene la necesidad de tener sus propias oficinas. ¿Comprar este inmueble está descartado, alcalde? Sí, porque el proceso hay que repetirlo desde el inicio yendo a la asamblea pidiendo una nueva autorización. Ahora sí para comprar un inmueble, no para comprar un terreno de 40 manzanas sino para que nos permitan buscar, comprar un inmueble. Y ya teniendo la autorización de la asamblea se puede empezar a hacer las gestiones para pedir un avalúo correcto al DICAVI y ya con ese avalúo poder comprar una UIMA. ¿Se sabe por qué no se compró ese terreno de 40 manzanas en noviembre de 2022? Realmente lo desconocemos en la asamblea. Ahí han estado publicando en las redes sociales los discursos de esa asamblea donde estuvo el alcalde de Xícaro pidiendo los fondos. Estuvo el presidente de Matei comprometiéndose a hacer la construcción. Dijeron que ya tenían visto el terreno y no se cumplió con eso. Y después, por segunda vez, volvieron a engañar a los alcaldes con la inauguración de la sede en esta casa en zona 13. Lo cual para nosotros fue una sorpresa muy amarga de ver que al final era totalmente falso. Fue una manera de querer engañar a los alcaldes porque venía la elección de la ANAM. O sea, lo que querían era aprovecharse de eso para las elecciones de la presidencia de ANAM que usted termina ganando. ¿Es eso real? Así es, porque eso se hizo un día antes de que fueran a esa elección. Ahora bien, usted dice que podría, entre las opciones, barajarse que le devuelvan los 15 mil quetzales a cada alcalde. ¿Eso no es, desde el punto de vista de trámite, es muy complicado? Miren, lo que nosotros tenemos que hacer es darle una solución o una certeza a esos fondos. Esos fondos no pueden quedar ahí flotando por la eternidad. Pues nosotros, como lo vemos, es que tenemos dos opciones. O se le devuelve el dinero a los alcaldes, o se le pide una nueva autorización a la Asamblea para comprar un inmueble. No para comprar un terreno de 40 manzanas, sino que ya nos permitan comprar un inmueble que cumpla con todos los requisitos de ley. Pero al final lo que vamos a buscar es darle una certeza real donde los alcaldes sepan qué pasó con ese dinero y se le dé un uso adecuado. Es la compra de las oficinas de la ANAM con los avalúos como la ley corresponde, no un avalúo hecho en 24 horas. Pero no lo ve, pues deja mucho que decir. Muchas preguntas alrededor de este tema. La verdad es que uno, lo primero que podría plantearse es ¿por qué no compraron ese terreno? Recuerdo algo, alcalde Ciero, el hoy expresidente Lejano Yamatey decía que era el gobierno más municipalista de la historia. ¿Usted puede de alguna manera explicarnos cómo si así se autoproclamaba el presidente Yamatey, el entonces presidente Yamatey, esto no llegó a concretarse? ¿Qué pudo haber sucedido? Sí, mire, eso es justamente la misma duda que nosotros tenemos porque el compromiso de él en la asamblea era que iba a ser su legado para el municipalismo y si ya tenían visto los fondos, si ya tenían visto el terreno, si ya tenían los fondos que dieron los alcaldes, uno no encuentra una explicación lógica de por qué no se cumplió con esa promesa de darle por fin a la ANAM propia instalación. Sí, si hay gato encerrado acá, ¿cuál es el gato? Uno trata de desmenuzar el tema y cuesta un poco entenderlo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau!